En FIFA 23 los estilos de química van a cambiar un poquito Hoy les voy a explicar exactamente como van a funcionar los estilos de química Para que estén listos cuando el juego salga Antes de continuar parceros, si no tienen monedas I'm broke nigga, I'm broke Si los FIFA points están muy caros, pues pueden comprar monedas En un7day.com te dan hasta el 10% de monedas utilizando mi código El link está en la descripción Hola amigos parceros, bueno Este video es hablando no de la química como tal De FIFA 23, si quieren saber como funciona la química Les voy a dejar aquí un videito en la i Pueden ir a ver ahí, les explico exactamente como funciona la química Ya saben que no van a ver líneas de química Sino que van a ver que cada jugador tiene su propia química a través de puntos Lo que vamos a hablar hoy es los estilos de química Esto que estamos viendo aquí de cazador que pueden ver acá Vean cazador, rematador, ancla, sentinela Estos estilos de química todavía son los mismos en FIFA 23 No han agregado ninguno nuevo por lo menos que yo sepa O que yo haya visto en el beta Exactamente los mismos estilos de química Pero han cambiado un poquito Les voy a mostrar aquí en FIFA 22 Cómo funciona por ejemplo un estilo de química de cazador ¿Verdad? Cazador te va a dar 10 de velocidad, 10 de disparo y 15 de voleas Y a medida que uno iba bajando de química por ejemplo a 9 Bajaba a 9, a 8, bajaba a 7 y así Y como que era como difícil saber exactamente cómo funcionaban los números Porque bajaban, no bajaban como equitativamente a través de lo que fuéramos bajando de química En FIFA 23 es diferente Y les voy a mostrar Volviéndole a poner a Maguire Cazador La velocidad de él sería más 10, más 10 El posicionamiento más 5, más 10 ¿Verdad? En FIFA 22 En FIFA 23 no existe el más 10 ya El más 10 ya no está Ni el más 5 ¿Ok? El único que permanece es el más 15 ¿Y por qué? Porque digamos Vámonos para acá Voy a resetear esto Y nos vamos a ir para acá Tenemos a Maguire aquí en el equipo Vean que la química ahora funciona con los diamanticos de aquí ¿No? O las estrellas como dicen en los creadores de FIFA Si Maguire no tiene ninguna estrella ¿Verdad? Y recuerden que para lograr tener las 3 estrellas Ya les compartí ese video y se los dejé en like ¿No? Si Maguire no tiene ninguna estrella No significa que vaya a pasar esto En FIFA 22 lo que termina pasando es Todo el mundo tiene, es como un estilo de química básico ¿No? Y cuando estamos con 10 de química Pues el básico te da más 5 en todo Lo que pasa es que cuando la química está baja Digamos que como un 1 Los jugadores antes pierden química ¿Ok? O pierden atributos, stats Vean que por ejemplo con química 1 Maguire termina siendo Menos 9, menos 9, menos 9 en todos los stats ¿Verdad? Si le subimos a química 2 Pues menos 5 Si subimos a química 3 Menos 1 Y si subimos a 4 Ya están ahí como más 1 O sea, como que se estabiliza un poquito En FIFA 23 no va a pasar eso En FIFA 23 Este Maguire que no tiene estrellas Va a ser así ¿Ok? Así tenga esta química básica Va a ser como si O sea, como si no tuviera ninguna química ¿Ok? Es como así Él va a tener sus stats base del juego No baja de ahí ¿Ok? Entonces si tienes un Un Mbappé o lo que sea Y lo tienes en menos Digamos que tenemos esa Mbappé ¿Verdad? Para Para Porque nadie va a usar a Maguire Digamos que a ustedes le sale Mbappé Al principio del juego Y no le pueden dar química Mbappé va a ser así Las 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 atributos de él Van a permanecer Tal cual como son Nunca van a ser Negativas ¿Ok? Volviendo a Maguire Para explicar mejor el tema Les voy a explicar exactamente Cómo funciona Si tuviera full química Y después Después le voy quitando Para que vean exactamente Cómo van a ser los números Ok Si estamos así Tenemos a Maguire Con tres estrellas de química Porque tenemos tres ingleses Cuatro de la Premier Y tenemos dos del Manchester United Como les dije El video está en el canal ¿Ok? Si Maguire tiene Estas tres estrellas O sea Hasta full química Entonces sus stats En vez de leer Más 10 Más 10 Más 5 Y más 15 Que esos son los números Que tenemos hoy en día Cuando tienen full química Siempre es O más 10 en alguna stat O más 15 O más 5 Ahora no funciona así Este más 10 Es un más 9 ¿Ok? El más 15 Si permanece igual Y el más 5 Es un más 3 ¿Ok? Entonces esto sería En vez de más 10 Y más 10 Sería más 9 Y más 9 Y en vez de posicionamiento Ser más 5 Sería más 3 ¿Ok? Y la fuerza de tiro También sería más 3 ¿Listo? Así arrancaría Si fuera full química ¿Listo? Recuerden esos valores Más 3 Más 9 Y más 15 Porque en este momento Los valores máximos son Más 5 Más 10 Y más 15 Entonces De nuevo Recuerden esos valores Más 3 Más 9 Y más 15 ¿Ok? Ahora Digamos que En vez de tener 3 estrellas Tiene 2 estrellas Entonces empezamos Es a dividir Y se divide por 3 ¿Ok? O bueno Se hace como En fracciones de 3 Si él no más tiene 2 estrellas En vez de tener más 9 aquí Porque recuerden que el 9 Es el máximo Cuando era más 10 Va a tener es más 6 Si tiene 2 estrellas En vez de tener más 15 Va a tener es más 10 En vez de tener más 3 Que serían estos ¿Verdad? Va a tener es 2 ¿Ok? Y así sucesivamente Si le bajamos a Maguire Otra Digamos que quitamos a Bardi aquí Y queda con una estrella Entonces El más 9 Pasa a ser un más 3 El más 3 Pasa a ser un más 1 Porque recuerden que Ya no es más 5 Sino que empieza por más 3 A medida que vas bajando la química Si la química máxima Es con más Es más 3 Entonces tienes que tener 3 estrellas para tenerla Después bajaría a 2 Y después bajaría a 1 Entonces esta más 15 Sería con 3 estrellas más 15 Con 2 estrellas más 10 Con 1 estrella más 5 Y sin estrellas La base ¿Ok? Así van a funcionar Los estilos de química Ahora Porque por ejemplo Ayer estábamos en Twitch Y alguien me preguntó Ok, pero entonces ¿Cómo van a funcionar Las químicas de cazador? O sea ¿Cómo van a ser los valores? Aquí Estos son los valores ¿Ok? Pero lo más importante Que se tienen que acordar Es que ya no existe El más 10 Y ya no existe El más 5 En full química Los que eran más 10 Por ejemplo Cazador Ahora es más 9 En full química Y los que eran más 5 Ahora es más Pues en full química Ahora es más 3 El único que permaneció Es el más 15 Pero con 2 estrellas Sería más 10 Con 1 estrella Sería más 5 Como les acabé de explicar Espero este video Los pueda preparar Un poquito más Para FIFA 23 Recuerden suscribirse Y prender la campanita Para no perderse Ningún tutorial O video informativo Como este Estoy tratando de dar La mayor cantidad De información posible En FIFA 23 Sin poder mostrar el beta Pero poder hablarles De cosas Para que sepan A lo que se atienen ¿Ok? Síganme en todas las redes Para estar más en contacto Nos vemos en la próxima Muchos gracias A ver el video Chao Chao Chao